Odiar, Martín. Ni siquiera para los huevos que abuso. Un hombre acostumbrado a hacernos reír este martes nos impactó con un profundo testimonio en el programa de Tuatú que conduce Martín Cárcamo. Paul Vázquez, el flaco, hizo público que en su adolescencia fue abusado por un vecino del barrio donde vivía. Este vecino vive, no sabe, estuvo en el funeral de mi mamá, en el velorio. Fui a dar cara y yo acepté su pésame, no, no, weón. Y cuando ahí yo pude haber reaccionado, haberlo encarado, haberle, no, no fui capaz. La gente siempre fantasea que se van a encontrar con quien los abusó y lo van a golpear o lo van a confrontar, ¿no? Es un esfuerzo enorme para una persona que vio esta experiencia y en general queda dentro de la fantasía el poder confrontarlo o contar esto rápidamente. Paul Vázquez tiene 53 años. Hace 40 más menos fue víctima de abuso. Un estudio de la Fundación para la Confianza del 2018 plantea que un 52% de los adultos que fueron agredidos sexualmente cuando niños o adolescentes han compartido esta experiencia con otros, pero el 88% no realizó denuncias. Es lo que viven miles de víctimas de abuso. ¿Qué van a hacer con un juez que le pasó 40 años atrás? Mira, las cosas pueden prescribir legalmente, pero no prescriben en la sociedad. El de velar no solo depende de la víctima. El de velar depende también de todos nosotros. ¿En qué sentido? En que estemos dispuestos a apoyar emocionalmente a esa persona, a dar credibilidad. La historia que el flaco contó no deja de impactar, quizás porque se trata de un personaje público y porque a la vez nos da cuenta de que los abusos sexuales están presentes y ocultos en todos los estratos de nuestra sociedad. De ahí la importancia de la denuncia y el acompañamiento.